Estamos trabajando en estrategias que permitan garantizar la prestación de este servicio, por un lado, y obviamente que permitan también tomar acciones preventivas a fin de evitar que los usuarios de este servicio y que los conductores, los prestadores del servicio y las unidades sean puestas en riesgo. Ayer, lamentablemente, en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca, dos unidades fueron retenidas, ya en horas de la tarde y noche las mismas fueron devueltas por ventaja sin que se hayan causado daños de las mismas, y en horas de la noche mantuvimos esta reunión de trabajo, lo que significa también ir generando un canal de comunicación directo para que a través de nuestros agentes y Policía Nacional alertemos a los miembros de la Cámara sobre posibles riesgos en donde se identifiquen bloqueos de vías y con Policía Nacional generar también un plan de desvíos que nos permita evitar, ese es nuestro principal objetivo. Por eso nos reunimos con la Cámara y con Policía Nacional para generar planes de desvíos que permitan garantizar el servicio sin que ningún ciudadano sea puesto en riesgo. No podemos nosotros dejar simplemente el libre albedrío de que una unidad de transporte circule por un sector en donde probablemente sea apedreada y tengamos ciudadanos también afectados. Estamos trabajando en aquello, la propuesta que se ha trabajado es generar planes de desvío que permitan garantizar la prestación del servicio y que de manera también como una estrategia comunicacional advertir oportunamente a la ciudadanía que las unidades tendrán que hacer desvíos para que el servicio no se vea interrumpido. Gracias. Gracias.